hola están ahí hola bienvenidos a su canal fixiart en esta ocasión vamos a realizar a amy amy rose esa waifu dice es que escuché varios comentarios y aparte leí varios comentarios también que le decían waifu de sonic muy bien vamos a realizarla ya sabemos que tenemos que hacer primero el esqueleto de alambre posteriormente le vamos a tener que dar volumen con el papel aluminio ahora con parte con plastilina de color rosa vamos a integrarla directamente al papel aluminio antes de que prosiga grabando ella era el personaje cuarto de sony bueno de los que voy a hacer de la saga el quinto ustedes han elegido a shadow pero no sé estoy entre la espada y la pared me llegan comentarios de que quieren uno más uno más uno más he estado pensándolo no lo sé si hacer así lo del silver silver el silver punto de ese voy a pensarlo tal vez tal vez y si es que porque no me conviene desde que hice esa invocación mira mi mano mira mi muerto puede dejarse de mover suelo ahora es cierto pero ya me dio miedo a cierto lo vamos a realizar yo creo que sí ahora con el papel aluminio hacemos una bolita y la cubrimos con plastilina rosa mira ya todo se mueve solo ahí no lo sé si seguir con esta saga ok prosigamos ahora le vamos a poner uno de esos mechones bueno le vamos a hacer los mochones como si fueran unos triangulitos los vamos a integrar a la parte de atrás de la cabeza podría decirse y más o menos así te tendría que quedar ahora vamos a hacerle los ojos bueno las aberturas y las orejitas con unos conitos y el ojo vamos a pintarlo bueno recuerda que esta iba a ser mi normal y posteriormente la vamos a transformar en ya sabes punto ex estoy loco muy bien vamos a incorporarle el hocico y vamos a realizar lo más complicado es hacer el pelaje espacio y con calma con calma y así es como quedaría mírala qué bonita qué bonita ahora vamos a ponerle su diadema de color rojito y vamos a hacer unas tiritas con plastilina en este caso yo lo hice con porcelana porque porque después le voy a poner sus pestañas entonces con la plastilina normal tendrías que ponerle alambre si no se derretirían y también le puse sus mechoncitos característicos en su frente y ahí están las pestañas que te comentaba ahora tomamos un pedazo de plastilina roja y la aplanamos esto para hacerle su vestidito qué bonita mírala mírala qué bonito ahora vamos a realizar esos pliegues de la ropa es sencillo no es muy complejo y también con un pedazo de plastilina la estiramos y la aplanamos le vamos a poner también esos esos detalles que tiene el vestido hasta el final bueno abajo y vamos a hacer también sus botitas sabes al escuchar el vídeo cuando ya lo había terminado escuché unas voces y de lamentos de gritos y me asustaron después me dicen que estaban viendo una película ahorita lo van a ver vamos a ponerle esos detalles que tienen en estas botas con una tirita blanca ya nada más le hice como crucecitas ahora vamos a ponerle el calcetín ahora con un tubo esto puede ser de papel de baño en este caso yo usé de papel aluminio lo tapizamos y vamos a pegarle un palito vamos a hacerle su chipote chillón bueno vamos a ponerle estos pequeños detalles es que quise ponerle su martillo se podría decir a mí yo creo que le dio un toque también le realicé su mano esto para no perder tanto tiempo en después hacerlo punto exe para que veas esos detalles tan terroríficos le hacemos un manga de color amarillo que son como como pulseras bueno no sé realmente ahora sí le pinta le pintamos le pintamos su ojo adelante y mira no más mira no más cómo quedó esta sí me va a doler mucho porque creo que me costó un poco más trabajo que los demás tienen más detalles pero ni hablar ni hablar y hablar adiós y hoy atención atención al sonido Como yo estaba haciendo la escultura Ni siquiera me había dado O no me percaté para nada del sonido Yo estaba bien centrado en mi escultura Hasta que después escuché el video como tal Y dije, oh, ¿qué pasa? ¿Qué tranza? Bueno, sí me asusté, me llevé mi susto Ah, me gusta Me gusta este tipo de personajes Voy a seguir haciendo más De estos personajes Fuera de esto Creo que quiero hacer a uno de mis personajes Que más me da miedo El Ayuwoki, pero será después, vas a ver Y después lo voy a destruir totalmente Y que no quede nada de rastros de él Nada Bien, prosigamos con el video Ahora colocamos Esos rasguños Esas cicatrices Podría decirse, o esas costuras Vamos a abrirlas Vamos a abrirlas Y a su martillo Vamos a colocarle un poco de De picos Mira, te está parpadeando Te está pestañeando Ya está dando miedo Poco a poco Por último Por último Le damos algunos toques Quiero pensar que es como carne echada a perder Entonces por eso le puse ese color cafecito Y vamos a ponerle las garras Estas uñas Y también voy a hacerle un hueso Porque si escuché los comentarios Perdón Leí los comentarios Que decían que le pusiera un hueso humano Ujú Está agradando Está agradando mucho Esos detalles Esos pequeñísimos detalles Ahora vamos a pintarle La boca de color negro A ella no le vamos a poner dientes Y muchos también me han dicho Que tal vez no se parecen a las imágenes Porque el Sonic no tenía El pelaje En las manos Los antebrazos de color carne Creo que esto es un Fan art Podría decirse así Una escultura Que salió de mi mente O sea, sí me basé En el dibujo Pero aparte Esos detalles Yo se los estoy poniendo De mi mente salieron Básicamente Para que no digan Que no se parecen Es que los hice Básicamente a mi imaginación Como yo los pensaba Es como este personaje La vi Que tenía En algunas imágenes Tenía algunos hoyitos En su cabeza Unos puntitos negros Entonces quise Tratar De plasmar eso Pero no tanto O sea, un poco Ahorita lo vas a Observar Y yo creo que quedó Estupendo Quedó estupendo Y ahora con unas tiritas Hice la forma de cruz Para ponerle Esas culturas Le coloqué Esas culturas En la boca Ahora también Ahora Escúchame ¿Qué hace usted? No asusta a nadie ¿Verdad? Ok, ok Vamos a realizar Columna vertebral Y una persona Solamente la colocamos Le damos esos efectos De sangre que faltan Y sería todo Prácticamente acabaríamos Esta figura Ya casi la terminamos Solamente esos efectos Que te comentaba De sangre Y yo creo que Hasta aquí quedó La escultura Realmente Yo sé que digo En todos mis videos Que me agrada Pero es que Realmente me agrada Creo que le puse Demasiado empeño A esta figura Si me gustaba Normal Pero también Quiero decir que Me encantó También de esta forma Espero que a ti Te haya agradado Muchas gracias Por tu atención Por todos los comentarios Que créeme Se agradece De corazón También Les mando un saludo En especial a Ángel Eduardo Martínez Nicolás Gamaliel Hernández Donas y sus gameplays Dibujando épico Santiago Moreno El cabronazo cabrón Peter crack Y sonic.exe Y no se preocupen En el próximo video Saludaré a todas Las personas Que me faltan Hasta la próxima